¡Soba! ¡Hola a todos! No escucho, más fuerte. ¡Hola a todos! ¿Tienen ganas de cantar y bailar? ¡Sí! Entonces, repitan conmigo. ¡Súper topa! Más fuerte. ¡Súper topa! Más rápido. ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Sí! ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Hola a todos! ¡Súper topa! ¡Súper topa! ¡Súper topa! Yo quisiera ser un superhéroe. ¡Verdad con un brazo sobre la ciudad! ¡Yo quisiera ser un superhéroe! ¡Tenar la superfuerza y la velocidad! ¡Y usar mi poder! ¡Para defender! ¡Si estás en problemas, te voy a ayudar! ¡Súper topa! ¡Súper topa!